Aquí el que bloquea el sistema de transporte masivo está cometiendo un acto grave como un atraco a un banco. En la calle 80 con avenida Suba, un articulado de Transmilenio Varado generó un colapso en el sistema. Cientos de personas tuvieron que bajar de los buses para buscar otra alternativa y así llegar a sus destinos. Aquí el que bloquea el sistema de transporte masivo está cometiendo un acto grave como un atraco a un banco. Esta mañana la movilidad en Bogotá colapsó por cuenta de un bus que se varó y que afectó la movilidad en las estaciones de la calle 80 y de Suba, en donde cientos de usuarios debieron bajarse y caminar hacia sus destinos. Las estaciones de Transmilenio en Suba y la calle 80 se vieron afectadas, según Transmilenio, por un bus que se varó mientras hacía su recorrido habitual. El articulado estuvo cerca de 30 minutos detenido en la vía, lo que afectó la operación. Aquí el que bloquea el sistema de transporte masivo está cometiendo un acto grave como un atraco a un banco. ¡Suscríbete al canal! 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 El que roba es un ladrón, entonces recordemos que la persona que roba no es una persona buena que roba de vez en cuando.